¿Te imaginas ir a ver un piso y que te quiere estafar la agencia? Los supuestos encargados de velar por la integridad de la operación y el inmueble. Pero ¿de quién nos vamos a fiar? Pues esto pasa y tienes que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Hoy vamos a hablaros de estafas de agencias, de agentes inmobiliarios que se escapan con el dinero de los clientes, de comerciales que te obligan a firmar rápido papeles sin haberlos leído y de los anuncios con pisos muy por debajo del precio del mercado. Soy Ángeles Nieto y esto es Luxury Angels, tu canal inmobiliario, donde te ayudamos a comprar y vender tu casa. Te quiero ver bien pegadito al vídeo de hoy porque cuando termine habrás aprendido cómo identificar las estafas de agencias y agentes inmobiliarios y te ahorrarás un buen disgusto. Así que ya te estás suscribiendo al canal y empezamos. Esto ha ocurrido en Tenerife y en Sabadell, en los dos sitios. Y hay noticias que han salido publicadas en la prensa digital. Dos señoras, por separado, lo que hacían era que firmaban contratos de arras falsos con los compradores. Trabajaban para una agencia inmobiliaria y visitaban la casa tanto en alquiler como en venta lo que tenían. Y entonces firmaban contratos de arras o señalizaban el alquiler con terceros sin que lo supiera la propiedad y sin que lo supiera muchas veces la agencia inmobiliaria. Por supuesto no lo sabía nadie, nada más que ellas. Una estafó 30.000 euros a diferentes estafados y otra 27.500 con contratos de arras y con contratos de alquiler presuntamente legales cuando, desde luego, quien recibía esa cantidad de dinero, podéis imaginar quién eran, pues estas lagartitas que tenían hecho el negocio, pero claro, cuando la policía empezó a rascar y empezaron a quejarse y a ver denuncias por medio, la policía se dio cuenta de que ya no era la primera vez que lo hacían. Es que estaban acostumbradas a hacer este tipo de timo y de estafa. Imaginaros la cara del comprador o del inquilino que les había soltado pasta por delante y que, bueno, pues que evidentemente la habían perdido a saber cuándo la recuperarían y si la recuperarían. Cuando se dieron cuenta de que estas chicas hacían el trato este, la estafa, pues lo que hacían era desaparecer de la agencia y, por supuesto, desaparecer del mapa. Pero, ¿qué digo yo? Que cuando nos roban 27.500 euros, vamos, que no eres una ladrona de guante blanco y estás robando un collar de diamantes, por el amor de Dios, que no te vas a poder retirar. Pero, claro, una y otra y otra, pues al final las mentiras tienen las patitas muy cortas. Nosotros siempre lo decimos, las reseñas en Google están al orden del día, así que, por favor, leeros las reseñas de las agencias inmobiliarias para saber si exactamente podéis confiar en esa agencia, si hay gente que habla bien de ellas, si ya han cometido alguna estafa y hay gente que lo pone, porque la gente escribe en las reseñas cómo ha sido su experiencia. En Luxury Angels, pues tenemos 90 reseñas 5.0, fantásticas, y, bueno, pues quien las lee sí que nos llama, nos dice, ostras, pues será que sois algo buenos, ¿no? Vigilad la agencia con la que vais a trabajar, ¿vale? Preguntad al comercial cuánto tiempo llevas trabajando en la agencia, cuánto tiempo llevas en el sector. Si hace falta, fijaos lo que os digo, solicita el mandato de venta. Si tú vas a visitar una casa y no estás completamente seguro de que ese comercial esté comercializando legalmente esa casa, que el propietario lo sepa o no, o antes de ir a la visita, pídele el mandato de venta. Ellos te dirán, no, no, es que esto es confidencial y yo no te puedo enseñar el mandato de venta. Bueno, pues tapa el nombre, tapa los datos de esa persona y que te enseñe el mandato de venta. Si ves un precio muy bajito, que no corresponde con el precio de mercado, ponte alerta. Los precios se ajustan al mercado. Si hay un precio que cuando ves el anuncio y dices, ostras, qué barato, la pera limonera es la casa que estaba buscando, pero qué barata, me tengo que ir a verla corriendo. Bueno, pues vete a verla con una antena así de grande. Nota simple. Y cuando os digan, y esto os lo van a decir en muchas agencias, no es que la nota simple es privada y una leche, de eso nada. La nota simple es pública. De hecho, tú puedes pedir desde internet, puedes pedir una nota simple al registro de la propiedad, pagas 6 euritos y la tienes al día siguiente. O sea, que es pública. Lo que pasa que, bueno, vienen los datos del propietario. Por supuesto, es fundamental que sepamos a quién vamos a comprar la casa o a quién se la vamos a alquilar. Y confirmar que efectivamente quienes firman al otro lado son los propietarios. Pídeles los DNIs. Sí, sí, cuando vayas a firmar un contrato de arras, pide los DNIs de los vendedores. Cuando firmamos digitalmente, pues obviamente es imposible constatar a quién tienes al otro lado, porque, bueno, pues a no ser que hagas una videollamada y te enseñe el carnet, que puede ser una opción, ¿vale? Pero si lo haces físicamente, efectivamente que coincida el nombre del propietario que aparece en la nota simple, ¿vale? Con su DNI, con la persona que tienes enfrente firmando. Y si todo esto te pone muy nervioso y no sabes por dónde empezar y te aturulla y tienes miedo, pues lo que tienes que hacer es ir acompañado de un profesional que te asesore, que compruebe todas estas cosas y, desde luego, vamos, que no se te ocurra firmar ni un solo documento si no tienes claro a quién tienes a la otra parte. Imaginaros que vais a hacer una visita y que cuando termináis la visita, el comercial os suelta el famoso papelito del parte de visitas donde te dice que, bueno, pues te dice unas cositas y tal, pero tiene mucha prisa en que lo firmes. Fírmame aquí, que es el parte de visita, como que has visitado conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues tú, como estás así un poco aturullado con las prisas que te entra el comercial, le firmas el parte de visita y te vas a tu casa tranquilamente. O sea, haces una oferta por la casa y el comercial te dice que han aceptado la oferta, pero que, como tú has firmado un documento, te dice, oye, como nos han aceptado la oferta, tienes que hacerme una transferencia de 3.000 euros tal y como me has firmado en el documento que hemos hecho en la visita. Y entonces este chico le dice, no, 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 pero si yo no he firmado ningún contrato. Le dice, sí, sí, has firmado un contrato conmigo en la propia visita cuando te ibas. Ya, ya, pero es que me has hecho firmarlo súper a la carrera y no, realmente ni me ha dado tiempo a leerlo. Ya, pero es que si no lo haces, pues esto tiene unas consecuencias. Nuestro departamento legal tomará cartas en el asunto y, bueno, pues te tendremos que reclamar esos 3.000 euros. O sea, bueno, al final son cosas que te ponen súper nervioso. Está clarísimo que cuando tú te ponen un papel delante, yo no sé vosotros, pero yo me lo leo y no tengo prisa. Y si este chico tiene prisa o esta chica tiene prisa de la agencia inmobiliaria, le decís, oye, mándamelo por mail, que yo me lo leo tranquilamente en mi casa y yo te lo firmo, ¿vale? Y te lo escaneo y te lo firmo. Pero no me hagas firmar documentos sin leérmelos o con esas prisas, estas cosas, el estrés, la falta de experiencia, lo que hace es que te juega malas pasadas. No tengas prisa. Visita la casa y el documento. Si tienes que parar a leértelo, te lo lees, ¿vale? Y si tienes dudas, porque no entiendes ese documento, porque hay una parte que es como muy laboriosa a nivel legal y tienes miedo, cualquier alerta que tengas, no lo firmes. Nunca firmes un documento si no lo entiendes y no estás 100% seguro de lo que estás firmando. Agentes que venden pisos, pero que muy baratos. ¿Os acordáis que os lo comentaba al principio? Cuando hay un piso que se alquila súper barato o que se vende súper barato. Eso ya te tiene que hacer saltar la alarma. Nadie da duros a pesetas. Hace unos años en Barcelona se vendían pisos más barato de lo normal a través de una agencia inmobiliaria. Entonces, al final resultaba que tenían las llaves de esos propietarios por temas de alquileres y demás y lo que hacían era revender la casa en tres y cuatro ocasiones. Y esto es muy fácil hacerlo. Tú firmas un contrato de arras con un agente inmobiliario sobre una vivienda que has visitado. Pero, ¿qué le impide a ese agente inmobiliario ir con otra persona y coger otra reserva del 10% por el mismo concepto y la misma vivienda que tú? Es algo, bueno, muy fácil de hacer pero, desde luego, es una estafa en toda regla. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina